La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Superior especializada en delitos relacionados con drogas, sección de asistencia a juicio, logró la condena de una ciudadana que realizó envíos a través de la empresa Correo y Telégrafos Nacionales. Estos envíos fueron 10 planchas de cocaína para la fecha del 8 de febrero de 2018. La ciudadana decide resolver su situación jurídica ante el Tribunal de Juicio Oral del Primer Circuito Judicial de Panamá, el cual se evacuaron pruebas por parte del Ministerio Público como la Defensa, el Tribunal, una vez constituido, hace la valoración de estas pruebas y considera dictar sentido de fallo condenatorio, desquebrajando la presunción de inocencia de la misma y afirmando la teoría del Ministerio Público. Se le aplica como pena principal 13 años de prisión y como pena asesoria a la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el término de 3 años.